Bueno Gonzalo, nada. Preguntarte qué sentís en este momento, hace menos de un año que sos el presidente del club y llegar a este logro. Contame. A este logro llegan los jugadores, a este logro llega el técnico, llega la gente y llegan los empleados del club. Ellos son los responsables. La gente central es magnífica, los empleados del club han tenido el club durante muchísimos años parado. Si no era por ellos este club hubiera desaparecido, y el cuerpo técnico y Miguel a la cabeza, y los jugadores nos regalaban esta alegría. Nosotros los dirigentes estamos para acompañar, para dar las herramientas, y no mucho más que para eso, y para disfrutar de vez en cuando, que hoy nos toca disfrutar. ¿Y cuánta gente que vino a disfrutar, no? Hoy, la semana pasada, con River, con Rassi. Lo de la gente conmovedor, le agradezco muchísimo. Fue acá, vino un montón de gente, pero bueno, saludo a la que se quedó en Rosario. Y al pueblo canalla entero, el pueblo canalla es el que empujó esto. Definime en pocas palabras qué significa esto para Gonzalo Belloso. La verdad que agarramos al club una situación delicada, pero siempre pensé que podíamos salir campeones. Desde el primer día, pasito por pasito, salvarnos del descenso, fuimos yendo a buscar otro objetivo, vamos a meterlo en la sudamericana. Cuando nos metimos en la sudamericana, fui con el plantel y le dijimos, muchachos, si metemos 10 puntos de 12, nos metemos en la libertadora y nos metemos ahí. Y jugamos 7 partidos, los jugadores se convencieron y bueno, nos regalaron esto. La verdad que para mí es terrible, una emoción enorme, pero lo esperé. Entonces, si bien era muy delicado, sabía que podíamos dar el zarpazo. Yo olía sangre y creo que había que ir a buscarlo. Qué lindo final de 2023. Y ahora la expectativa para el 2024, la expectativa, la ilusión del hincha, de los jugadores, de todos. Sí, pero bueno, permítime festejar este momento. Yo no disfruto ningún partido. Todos los partidos estoy esperando el próximo, a ver qué hay que hacer para poder ganarlo. Disfruté la semana del clásico, que bueno, es muy importante porque fue el despegue central, haberle ganado a Newell. Y bueno, eso nos dio empujo muy grande. Y nada, ahora hay que disfrutar este momento, pasar buenas fiestas. Que la gente, en un momento delicado como tiene el país hace muchos años, central les lleva una alegría. Eso es lo lindo, que el central en la mesa de Navidad va a brindar la gente, todo el pueblo canalla por central. Igual no terminó el año todavía. No, nos queda una final y vamos por eso. Vamos, felicitaciones. Gracias a ustedes.